Los cementerios son un lugar sagrado, es un lugar para ir a descansar a los muertos y para también llevarles una ofrenda. El tema es que la inseguridad también llega ahí, Luis. Claro, y uno quiere guardar lo mejor de sus seres queridos cuando se nos van físicamente en el corazón y en la memoria, pero ¿cómo guardarlos bien en un cementerio como este, Marcos? ¿Qué pasa cuando la inseguridad que vivimos en la calle viola la ley de la vida y es la madre la que le quiere llevar flores al hijo? Y cuando va, se encuentra con que el nicho donde estaba su hijo no está más y no lo encuentra por ningún lado. El caso de Norma es el caso de muchísimos vecinos de Merlo que tienen todos sus seres queridos desaparecidos en nichos que están violados. Lo vemos. ¿Cómo puede ser que desaparezcan tres personas en un cementerio? No sé, la verdad es que no entiendo. Bueno, nosotros no podemos permitir que gire. Verlo así y no está, como que, vengo porque bueno, pero eso sí que no está. No se encuentro. En los últimos años, los cementerios pasaron a ser un teatro de operaciones donde el robo de bronces, con los restos de lo último que te queda de un familiar, pueden estar en riesgo. Claramente no son los familiares los que vienen a inscribir así a sus familiares, porque es una modalidad que no he visto jamás en un cementerio. Está sacada la placa de quien estaba y arriba ponen encinas Alfredo Oscar, al ladito nomás. También, donde había una placa, dice Alejandro Muñoz. ¿Qué te pasó, Norma? Me pasó que yo cuando me voy a buscar a mi hijo en el nicho, a Ricardo Monzón, no lo encuentro. Encuentro otra persona que nada que ver. La muerte de un hijo, cuando te lo vuelven a sacar, de alguna manera, te vuelven a sacar por lo menos ese momento donde vos sentís que algo pasa. Es como que lo perdí dos veces. Lo perdí dos veces a mi hijo. Entonces, como no lo encuentro, no estoy tranquila. Tengo ese cansancio, o sea, esa cosa que sé que lo voy a contar. ¿Vos asististe al momento en que retiraban, te avisaron que lo iba a hacer? No, nada, nada. ¿Dónde estaba? A ver, mostrame dónde estaba. ¿Cuándo es la primera vez que vos venís y te encontrás con que estaba Miguel Ángel Martínez en lugar de Ricardo Monzón? Ni bien terminó la pandemia. Vine y me encontré con que estaba esta persona. Acá. Ni siquiera me hubiesen dado los carteles que estaban ahí puestos. La verdad que me pasa eso. Nada. La verdad que verlo así y no está, como que vengo porque, bueno, pero yo sé que no está. En este cementerio, Santa Mónica, aquí en el municipio de Merlo, lo que le pasó a Norma con su hijo, le puede pasar a cualquier otro. Está todo muy a la Insaurralde. María Estela Insaurralde se supone que está acá, por ejemplo. Se ve como cierta desprolijidad. Fíjense, todos estos nichos tienen marcas de haber sido, nada, de haber tenido un nombre y de haber tenido una identificación. ¿Quién sabe de quién son los restos que reposan en este lugar? Fíjense este detalle. Pero no hay placa alguna que pueda meritar algún tipo de identificación. Uno no deja de sorprenderse con vidrios rotos, un ataúd en el interior, ningún nombre, semiabierto. Lo que estamos viendo, me exime de comentarios. Veníme acá. Miren esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mucho gusto. ¿Qué tal? No se puede firmar. Ah, pero que vinimos por una madre que no está en los restos de su hijo, que le cambiaron el nombre, la placa, y está haciendo una denuncia. No hablan en administración, pero nosotros no podemos permitir que firme. Esta mujer viene reclamando hace cinco años. No se puede entrar, está cerrado. Está cerrado, me gusta. No se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en la puerta del día de la madre y hay una madre que no encuentra a su hijo. Está cerrado, ahí está el horario que atiende. No, pero veo que hay gente adentro. Mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Soy acá del cementerio? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Sí, ¿cómo le va? Norma. Norma. Bueno, Norma, ¿vos cuándo fue el último que le puse a dejar flores a tu hijo acá? Y fue para, antes de la pandemia. Sí. Y después cuando vine me encontré con que no está. ¿Por qué era el 2019? Sí. Claro, usted sabe que la permanencia es de 15 años. Sí. ¿Sí? Y bueno, cumplido el plazo, si ella se presentó y mantiene la relación vigente, sigue. Pero en pandemia no se podía, no podía entrar nadie. No, yo no podía venir. No, no, pero en pandemia nosotros no sacamos. Ah. ¿Dónde puede llegar a estar? ¿Cuándo se retira un cuerpo o qué se hace? ¿Qué es lo que dice la norma? Si usted tiene un número de expediente o hay un colega que tenga la causa, por vía administrativa se le va a responder. ¿Puede estar en el depósito? ¿Puede estar enterrado si estuvo en nicho de ataúd? Está sepultado en tierra. Y bueno, y nada. Todos sacaron, no dejaron nada. No, no, está bien. ¿Sí? Sí. Pero veo que hay peligro de derrumbe. No, no se aparte, no. No se aparte, no. ¿Cómo es eso el peligro de derrumbe? Hubo un movimiento de tierra hace unos meses y, bueno, la construcción que estaba... Sí, vimos que hay unas maderas así apoyadas, así. Empezó a ceder y bueno. Pero hay gente que todavía va y deja flores ahí, están sus varietes. Sí, no, no, igual tenemos a todos los restos identificados, cada uno en su lugar. Respuesta. Los restos de su hijo están en el depósito, fueron retirados por falta de pago. Evidentemente en el sistema no fueron imputados y ese fue el motivo por el cual se los retiró. Está bien, muchas gracias, muy amable. Gracias. No, bueno. Tranquila. Tenía que ser así. Sí, gracias. La verdad que me volvió el alma en sí, ¿no? Porque es muy fuerte todo eso, es lo que necesitaba, ¿no? Tantos años que esperé para todo esto, ¿verdad? Es un milagro. Yo le di un milagro. Qué insensibilidad realmente, ver esto, ver también la respuesta del director, ¿no? Bastante desagradable, me parece. A ver, tuvimos que ir con las cámaras y que de repente va a ser como algún reflejo. El perludio se lo resolvió sin número de expediente, cuando le dijo que tenía que hacer una actuación administrativa, que se lo iba a responder y apareció de golpe. Apareció de golpe, sí. A ver, esta mujer sufrió la muerte de su hijo como consecuencia de la inseguridad. De 13 puñaladas falleció su hijo, a sólo 17 años tenía. Estuvo dos años en morgue judicial, ella tuvo que investigar durante ocho meses y encontró al autor del homicidio de su hijo. O sea, este preludio, digo, también hay que contarlo. Claro. Bueno, es la doble, dos veces es la desaparición del hijo. Ahora estamos esperando de buena fe que sea cierto que efectivamente él ha encontrado en el depósito gracias a la gestión de este señor. Ahora, murió por la inseguridad, no lo cuidaron en vida. ¿Vos te crees que van a hacer algo para cuidarte después de muerto? Y ella soña con que el domingo, en el Día de la Madre, llevarle una flor a su hijo. Gracias, Martín. Gracias.